Quedó inaugurado finalmente en Bariloche un centro de radioterapia. Es un proyecto que había comenzado en 2012. Van a realizar tratamientos oncológicos, pero lo más importante es el diagnóstico para toda la región de una amplia gama de patologías. Comenzó a funcionar en San Carlos de Bariloche este anhelo de muchísimos años, que es el centro de radioterapia y medicina nuclear, el más grande en su especialidad en el país, y está operado por la Fundación Intecnos. Después de tantos años y de muchos años de formar gente en las distintas áreas, médicos, físicos médicos, personal administrativo, ayer pusimos en práctica nuestro entrenamiento y preparación después de tanto tiempo. En este momento tenemos un staff de más o menos 50 personas, de las cuales 40 aporta la Comisión Nacional de Energía Atómica y otras 10 médicos y administrativos principalmente, los aporta Intecnos. Recordemos que Intecnos es el Instituto de Tecnologías Nucleares para la Salud, que fue fundado por tres instituciones, la Comisión de Energía Atómica, la Fundación Escolar de Medicina Nuclear y la Fundación Centro de Agnóstico Nuclear. Este centro fue construido por la Comisión de Energía Atómica, por el Estado Nacional a través del presupuesto de la Comisión de Energía Atómica, y bueno, se ha hecho una inversión sustantiva hasta el momento de unos 900 millones de pesos y bueno, nos coloca con una posición, digamos, de privilegio con respecto a la cantidad de equipos, de tratamiento y diagnóstico que tenemos. Entonces, bueno, hemos tenido que entrenar gente en muchas áreas diferentes. Es básicamente un acelerador lineal de electrones. En el caso de querer administrar haces de fotones, hacemos incidir esos electrones contra un target de tungsteno y generan un haz de radiación que, digamos, incide sobre el paciente. Dentro del cabezal, propiamente dicho, tenemos un sistema multiláminas que es capaz de conformar el haz de radiación a cualquier forma que nosotros decimos. En particular, este sistema de colimación es muy novedoso, muy preciso. Creo que va a ser un antes y un después con la presencia de esta usina que nosotros creemos que se va a comportar como una usina de comportamiento, de formación de recursos humanos, donde acá van a estar las mejores tecnologías en forma inicial. Eso va a permitir que nuestros médicos, nuestros profesionales, se amiguen inicialmente con estas tecnologías que después van a ir a los otros centros de las otras redes y de las otras fundaciones, ya con el conocimiento y siendo amigable con el manejo de las tecnologías. Acá se van a hacer prácticas que no van a estar en ninguna parte del país, así que seguramente esto va a crecer con unos pisos mucho más. Y si usted me lo pregunta a mí, y este es título meramente personal, si yo vislumbrara los cerros que son fantásticos acá, también vislumbro y me encantaría que el día de mañana encontrar en Intecno un hospital universitario donde pudiéramos formar recursos humanos en el lugar ideal que necesitamos los que practicamos medicina. Con nuestros equipos especializados que van a ser únicos en el país, algunas metodologías van a ser únicas en el país para diagnóstico, esperamos que venga gente de otras regiones también, digamos. Así que en ese sentido, bueno, tenemos creo que muchas expectativas en cuanto a este tipo de diagnósticos bastante sofisticados que pondremos en práctica durante el comienzo del año próximo. ¡Gracias! 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 Gracias.